hola qué tal bienvenidos a este jugamos a manga rampa b3 estamos a mitad de la primera parte del juicio y estamos justo en un punto importante donde jimico llevó una ballesta al hangar y sé que hay alguien le preguntó algo en le pidió que llevara la ballesta alguien te pidió toda la persona que le pidió fue el fue cajito solo cajito que se pudieron haber pedido una ballesta porque cajito sabía cómo armar la ballesta ciertamente pudo haberla usado sabiendo eso no puedo imaginarme que alguien más le haya perdido a jimico no creo que la hubiera traído si se le hubiera pedido por supuesto que no porque la escucharía porque sé que me gusta no te odio pero tú me gustas no juegues con el corazón de jimico pero para pensar que cajito le haya pedido a jimico hacer eso tal vez cajito estaba tratando de mantener su promesa que me hizo ella la próxima vez oye no te preocupes haré algo con respecto a esto es una promesa todos ustedes van a trabajar tan fuerte y yo me no me puedo quedar sentado relajado pero por qué estás manteniendo eso como secreto bueno kaito más o menos me pidió que lo matara como secreto y entonces kaito murió y me espanté pensé que iba a ser los niños eres la peor por tratar de culpar a maki solo por eso maki enséñale a esta mona tonta el verdadero de los seres no le hagas bullying a la persona que te gusta esto es mucho peor que hacerle bullying a tu crush de la escuela kaito kaito cuando te pidió exactamente que te quisieras esto creo que fue ayer por la noche estaba muy nerviosa de pelear con kokichi que no podía dormir entonces caminé cerca del hangar y ahí fue cuando kaito me llamó me espantó y me bajó y me pidió que traje la ballesta esa parte sabes no te preocupes entonces si kaito pidió una ballesta significaba que iba a matar a kichi no dijo que era para deshabilitar a kokichi no lo hubiera apoyado de otra forma confié en kaito y tomé la ballesta del laboratorio de maki ahí es cuando vi a himiko pero entonces que hizo kaito después de que tuvo la ballesta no lo sé le di la ballesta y me fui a los dormitorios probablemente kaito trató de atacar a kokichi y fue desarmado de la ballesta y luego kokichi le regresó el fuego y disparó a kaito la secuencia es la más lógica pasó un poco de manera diferente tanto kaito como kokichi dispararon la ballesta y tengo prueba de eso no lo sé recuerden que cuando encontramos la ropa de kokichi había orificios en la parte trasera y en la manga el mismo tipo de orificio que se encontró en el saco de kaito entonces a kokichi la dispararon con la ballesta también entonces fue kaito el que la disparó no estoy seguro no recuerdo nada como ese no recuerdo si alguien te disparó no hay duda que se dispararon uno al otro con la ballesta pero no importa no importa que pasó en todos esos momentos al final kokichi mató a kaito maki está actuando extraño pero porque sabe algo y si es así que sabe tal vez maki tiene razón no importa lo que pasó en el medio porque al final no hay ropa al decir que kokichi mató a kaito entonces apresémonos y votamos No, es demasiado pronto también me hay misterios ¿a quien le importa esto? ya sabemos quien es el culpable estás segura de eso? ¿huh? ¿qué? ¿ah? ¿ah? ahora está entrando? como la persona que está corriendo este juicio me molesta cuando alguien dice que los misterios no importa el entendimiento en total el valor del entendimiento que hay entonces les doy ideas para que de verdad piensan las cosas después de todo debe haber algunos misterios que todavía importan y tal vez sí pero por ejemplo en verdad kokichi está dentro de excesal o cosas como es qué estás diciendo ya hemos terminado esa discusión hace un tiempo kokichi debe estar vivo ya que el juego todavía está avanzando su voz viene del excesal y así escuchamos la voz de kaito antes no si no confían en eso después de todo este excesal tiene un cambio de voz era obvio que tiene que debido a eso nadie se da cuenta que estoy pretendiendo ser kokichi pero no más disculpen la tardanza chicos el luminario de las estrellas ha llegado esta vez en verdad qué está pasando te dije soy kaito solo estaba pretendiendo ser kokichi esto hay una situación que está corriendo entonces no tiene opción perdona que lo esté engañando entonces kaito está ahí después de todo no seas tonto cuántas veces te van a engañar con eso eso es kokichi pretendiendo ser kaito ay no makirol no me crees no me llames ceci ay cálmate de verdad crees que soy kokichi bueno creo que lo entiendo disculpa que no pueda salir aquí ahora por qué no porque no puedo mover por la herida que me provocó kokichi es tan mala que no me puedo levantar por eso es que estoy en este excesal en verdad pero si no me pueden creer no puedo avanzar entonces tú partes su ichi explícale a todo el mundo por qué yo no fui el que murió kaito está vivo después de todo no tal vez es lo que quiere que crean verdad es cierto qué historia da evidencia de esto la historia termina con kaito kokichi siendo la víctima o kokichi siendo la víctima necesito dar una buena respuesta razonada a esa pregunta y pronto no puedo desviarme la verdad la víctima es estoy pensando en kaito la mayoría de la vivencia apunta a kaito ¿qué pasa su ichi? apresúrate y dirles que no estoy muerto debe ser fácil no, no lo haré porque no eres kaito kaito ya está muerto espera uuuh esto se ha ponido muy entretenido bueno, los cambios dimos de everything we got split opinion ahí se ha ponido muy poquitos ¿quién está muerto? Kikichi y Kaito Suspecho que Kaito todavía está dentro del Exosol Pero dijo que no podía salir del Exosol porque estaba lastimado ¿Está seguro que Kikichi haya sido aplastado en lugar de Kaito? Pero veo una flecha También se da Kikichi Quiero creer que Kaito está vivo ¿Por qué están tan opuestos a la idea de que Kaito esté vivo? Quiero creer que Kaito está vivo Pero ese video es definitivo No tenemos nada que respetarlo Ay, maldición con el Exosol Quiero confundirlo A menos que no salga del Exosol No podemos confundirlo Y dijo que no puede dejar el Exosol porque está maldito Dijo que está bien Para que alguien sepa de la herida de Kaito puede hacer eso ¿Es posible que Kikichi se haya aplastado en lugar de Kaito? ¿Viste el video? Kaito fue el que fue aplastado Las ropas de Kaito también tenían Ojo Este maestro todavía está vivo Dentro del Exosol Porque la evidencia no soporta el hecho de que Kaito está vivo No quiero creerlo De cierta forma, todavía no puedo Pero la evidencia La evidencia muestra que Kaito es el que murió Lo odio Lo odio demasiado Pero es la verdad Ya veo Si esa es la conclusión que llegaste a Shuiichi No debe haber error Entonces ahí adentro es Parece que estoy jugando mucho Lo siento Eso solo era una pequeña broma ¿Qué broma tan horrible? Eres un... En verdad No puedo perdonarlo Pero necesitamos mantenerlos calmados Ser racionales Porque necesitamos llegar a la verdad de la muerte de Kaito Solo manjate calmado y avanza ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Y qué parte de eso fue calmada? De vuelta al tema ¿Por qué no examinamos la ballesta un poco más? Creo que necesitamos tener todos los hechos correctos Para que no tengamos las mentiras Todo acuerdo, pero... ¿Qué crees, Maki? Ok Discutamos entonces ¿Por qué estás actuando como si estuvieras a cargo de todo? Ok Si asumimos que Kaito y ya nos disparamos con la ballesta La forma más eficiente de resolver esto es con una línea de tiempo Hey, dije ¿Por qué estás? Ok, game Empecemos el debate Cuando la ballesta se disparó ¿Qué estaba pasando? Si necesitabas preguntar Tú estás ahí La ballesta estaba primero con Kaito Probablemente disparó y tomó el tiro a Kokichi también Kokichi desarmó a Kaito y tomó la ballesta Y regresó al tiro No tomé la ballesta de Kaito Secretamente traje una ballesta Solamente había una ballesta Tomada Las otras todavía estaban en mi investigación Ahora sí, solamente se disparó una En flecha ¿Cómo fueron disparos? Como cierto, eso duele Mi herida todavía está lastimando Entonces ¿Cuál fue el Crossover? ¿Qué estaba haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡Esta es el Crossover! ¡El Crossover está en Kaito que te hagas en cuenta aquí ¡Tú, que te hagas un Crossover! ¡Suscríbete a Kajitou! Y ahí se hace un Crossover Que se le hagas un Crossover Y se te hagas un Crossover ¡Se te hagas un Crossover! ¡Sí, se hagas un Crossover! ¡Sí, se está tratando de una Baja! ¡Suscríbete a Kajitou ¡SUSCRé un Crossover! ¡Espera, químico! ¿Qué quiere decir una flecha? ¡Ah! ¡Oh! Solamente le di una flecha a Kaito. ¿Ah? ¿Qué? ¿Estás segura? Por supuesto. No hay forma de que eso esté incorrecto. Bueno, entonces eso es extraño. ¿Por qué? Había tres flechas en el baño, ¿recuerdas? ¿No? ¿Tres? Sé que solo le di una. Kaito me dijo que solamente trajera una. Dijo que quería evadir una pelea. Había tres flechas en la escena, pero Himiko dijo que solo trajo una. ¿Qué está pasando? Tal vez Kokichi tenía algunas escondidas. ¿Por qué Kokichi tenía dos arros? ¿Por qué Kokichi tendría dos flechas si no tenía una ballesta para dispararlas? Sabemos que había tres flechas en el baño. Y las tres tenían sangre. Y junto tenían, la ropa tenían tres perforaciones. Estamos seguros que se dispararon entre ellos tres flechas. Entonces, ¿de dónde vinieron esas flechas? No creo que Himiko esté mintiendo. Debe haber algún ángulo que no hemos considerado aún. ¿Qué es esto? ¿Kok? ¿Pudor pasa? Piensa. Hice pensar. Podría ser que las flechas adicionales fueron traídas por otra persona. ¿Una tercera persona? ¿Una tercera persona? ¿Una tercera persona? ¿Es alguien además de Kokichi y Himiko? Eso solo es una violencia. No hay forma que hay una tercera persona. ¿Y si hubiera una tercera persona, por qué hubiera traído flechas? Kaito es el único que tenía la ballesta. Estoy seguro que se la dio. Kaito solo dijo que no estaba una flecha. Claramente no quería una pelea. Sí, cierto. Pues las otras dos flechas no eran para Kaito. Era para que esa tercera persona las utilizara por sonidos. Entonces, la tercera persona no dio las flechas a través de la ventana. En lugar de eso, fueron al hangar y dispararon la ballesta a ellos mismos. Imposible. Había un sistema de alarma y una barrera eléctrica en el hangar. Sí, el hangar debe haber estado completamente cerrado, ¿no? ¿Completamente cerrado? ¿Pero podemos confirmar eso? Siento que veo de otra forma. ¿Alguna forma que no hemos encontrado? No estoy pensando en eso. Piensa, piensa. ¿Qué método puedo hacer una tercera persona para entrar al hangar? ¿Qué método puedo hacer una tercera persona para entrar al hangar? ¿Qué método puedo hacer una tercera persona para entrar al hangar? se puede haber usado para entrar al hangar no podemos entrar porque el sistema de alarmas y la barra eléctrica pero eso no hubiese sido un problema para los que salen si quieres entrar al hangar todo lo que tienes que hacer era pilotar el exceso vi a la excesal entrar, vi de una excesal entrar al hangar entonces había una tercera persona pilotándolo por cierto, solo quiero confirmar algo con Monokuma ¿la alarma se activaría si una persona estuviera dentro del exceso? bueno, no estaba tratando de material estar secreto pero ya que tiene que ver con los detalles del hangar creo que puedo decirles tiene sentido que la alarma no se activaría con un exceso pues de todo, el hangar es donde deben estar almacenarse los excesales sería muy complicado estar apagando la... deshabilitando el sistema de seguridad cada vez que un excesal va a viernes muy pesado o muy complicado estar saliendo del excesal cada vez que lo quieras guardar entonces es como dijo Suichi, alguien más entró en un excesal y entró al hangar pero alguien puede palotear un excesal, el loco Kikichi es muy fácil si usas ambas manos ambas manos, ambos pies, puedes hacerlo ¿también? ¿en qué forma? esta tercera persona comandó un excesal y se infiltró en un excesal esa misma persona hubiera traído dos flechas con él te dije, es imposible no hay forma que puedas pasar a través de la seguridad si peloteas un excesal no es posible ¿qué? ¿no es posible? Kikichi, ¿qué estás hablando? ¿qué estás pensando? ¿qué quieres saber? ¿por qué estás tratando de esconderlo? ¿por qué? ¿por qué no me vas a decir? si alguien usaba el excesal, podemos usar el excesal también es posible ¿es operar el excesal muy difícil? ¿siquiera sabemos cómo trae un excesal? fuera del excesal había cuatro excesales y todos estaban muriendo estaba controlando de manera remota los electro martillos no eran una opción todos los electro martillos todavía estaban retornando no hay forma de parar el excesal entonces entrar sería de funcionar imposible tú eres correcto, es imposible es imposible no, lo debemos doctor 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 white doctor doctor Espera, no todos los electromartillos estaban siendo cargados Sé porque lo encontré uno, había un electromartillo usado cerca de Monokume en los exisales ¿Qué? ¿Ese electromartillo fue utilizado para una taza personal? Tal vez lo usaron para deshabilitar un exisal Sí, no creo Cuando los vi ayer en la tarde había cuatro exisales Pero esta mañana solamente había tres También me di cuenta El exisal que faltaba lo tomó una tercera persona Suichi se está calentando o está poniéndose caliente ¿Qué te parece si dices la respuesta ahora? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue esta tercera persona? La identidad de esta tercera persona El electromartillo es lo que nos puede dar la pista Vi cuatro exisales en la escena ayer cuando fui a ver a Kaito Y esta mañana cuando estamos tratando de entrar al hangar solamente había tres Me preocupaba de haber usado el electromartillo entre ayer en la tarde y hoy en esta mañana Solamente una persona que pudo pensar que hizo eso No me lo esperaba Maki Tú eres la tercera persona que estamos buscando, ¿cierto? ¿Qué? ¿Maki? ¿Qué estás diciendo? Recuerda lo que dijo Kokichi Pero tengan precaución, los electromartillos se acaban la batería muy rápido Solamente si lo utilizas un exisal se acabaría solamente con un disparo El electromartillo necesita ser cargado después de 24 horas cuando se le acabe la batería Ese martillo se utilizó en la tarde anterior Entonces no pudo haberse utilizado esta mañana Ah, sí Cuando todos estábamos en el comedor esta mañana Maki, ¿dónde está todo el electromartillo? No lo necesito Prefiero utilizar un arma que no sea familiar Esto es mucho mejor ¿Ten un cuchillo? Bueno, supongo que tú sabes mejor Maki era la única que no tenía un electromartillo, ¿no? Sabiendo eso, el electromartillo que encontré solamente pudo verse con Maki Y eso me lleva a la conclusión de que Maki debe ser la tercera persona También sabe cómo armar la rayesta Y pudo haberse la llevado de vuelta al laboratorio Te dijiste una diferente a la que se le dio a Kaito, ¿cierto? Maki tomó dos flechas de su propia ballesta en su laboratorio La disabilitó a Alexis-Sang Con un electromartillo Y se infiltró en la laboratorio Solamente tenemos que darnos cuenta de qué pasó ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué? ¿Por qué te pones en mi camino? ¿Puérdame en tu camino? Maki, ¿qué estás? Sí, yo soy la tercera persona Admito que fui al hangar con lo no exista Y disparé el blablabillo Pero no maté a nadie No soy la culpable Tienes razón Utilicé el electromartillo Y utilicé el exosal también para proteger También disparé la ballesta Sin embargo, no soy la culpable Porque la ballesta no es el arma homicida ¿La ballesta no es el arma homicida? ¿Qué quieres decir? Las flechas llevaron marcas Piensa dónde estaban las marcas Estaban en su brazo y en la espalda Una flecha no resultaría en una herida No se importaría dónde golpeó la flecha Si estaba envenenado ¿Tuviera veneno? Le di cuenta de algo del veneno En mi laboratorio de la investigación Había solamente un poco menos En un bote que la que había primero Si ese veneno se hubiera aplicado En esas flechas Se hubiera sido letal No importando dónde hubieran conectado Maki, tienes algo que decir ¿Qué pasa? ¿Por qué no dices nada? No me digas ¿En verdad eres la culpable? No hay forma que sea ella ¿Por qué? ¿Por qué mataría a Kaito? No puedo entender Si no explicas nada No puedo entender Si no explicas nada Maki, todavía está luchando ¿Luchando? ¿Recuerdas lo que dijo Maki? ¿Recuerdas que Maki dijo Que le dio lo que fuera Para matar a Kokichi? Maki está tratando de matar A Kokichi en este juicio Quiere matar a la mente maestra A un remanente de la desesperación Entonces cuando Maki dijo Estaba tratando que llegáramos A una respuesta incorrecta Solo para matar a Kokichi Y el resto de nosotros con ella ¿No quiere decir que Maki Es la culpable? Supe lo que pasó Y lo intentó esconderlo Pero ese plan divertido Fue reunido por Gracias Grinch Muy mal Maki Yo ya había predecido que esto iba a pasar Sabías todo el tiempo que Maki fue la culpable Por eso es que he estado tan calmado Esto no se ha acabado Tal vez tenemos la verdad Pero no se ha acabado Tenemos una opción que hacer No tenemos que seguir De donde va la evidencia ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir que Vas a votar por alguien más A pesar que no sea la verdad? ¿Alguien más? ¿Quieres decir votar de manera incorrecta a propósito? ¿Qué dijiste? Kaito me dijo que solamente yo podría ver las mentiras No es la verdad Eso quiere decir que tomar la verdad no es suficiente Necesitamos obtener la esperanza que está detrás de ella Por favor Maki Entonces Maki, dime la verdad La verdad que solamente tú sabes Entonces Kaito te dijo eso ¿Entonces eso significa que ustedes hicieron las pasas antes de que muriera? Sí Cuando lo voy a ver ayer Ya veo Ok Hablaré de esto Especialmente porque es mi responsabilidad por envolverlos a todos Shuichi Eres tan persistente ¿Siempre fuiste así? ¿Lo piensas? Tal vez el carisma de Kaito está empezando a pasarse Ese tipo Puede ser muy molesto Entonces ¿Qué fue lo que pasó realmente? Maki, por favor, dinos Por favor Entonces Maki empezó a decirnos la verdad Una verdad que nos dejaría todos en shock No empiezas a narrar las cosas Estás abriendo la forma Bueno Me imagino que este cambio de eventos no es específicamente aburrido Intermission Intermission Bueno Vamos a llegar aquí Y continuamos en la segunda mitad del juicio ¿Vale? Cuídense pronto Y a ver qué descubrimos Hasta luego ¡Hasta luego!